ya lo hizo el juez atento segundos apenas arrancan los competidores la partida es perfecta en esta primera competencia de la tarde hoy en Ghost Street Park West salta Gosson Moyo por la parte central de la cancha y por dentro Two Stick Time es el número uno el que toma el primer lugar aprovecha la baranda, Gosson Moyo se queda en el segundo en el tercero, viene apareciendo por la parte central de la cancha junto a Unexplained hace lo propio Whiskey Train y por fuera Independent Worker ha quedado en la última colocación el uno Two Stick Time con Carlos Montalvo está en punta lo va a buscar por fuera Unexplained se acomoda pescueso en el segundo, en el tercero Gosson Moyo en 25 exactos el parcial para los primeros 400 metros en el tercero Freideon Fall en el cuarto Whiskey Train, Independent Worker está en el último lugar pero escasamente 6 cuerpos de la punta, la pelea es entre el uno Two Stick Time y por fuera Unexplained está en cabeza a cabeza, en el tercero el tordillo el favorito Gosson Moyo, al cuarto trata de meterse Whiskey Train por fuera por dentro Freideon Fall y continúa Independent Worker en la última colocación 49-1 el parcial para la media milla Unexplained está pasando a dominar la competencia ataca en el segundo Two Stick Time no trata de resistirse en el tercero trata de mejorar por la parte central de la cancha el cinco, el Ejempire Whiskey Train hace lo propio Gosson Moyo aunque lo vemos un poco comprometido después Freideon Fall, Independent Worker quedó lejos en el último lugar se alinean tres ejemplares por dentro Two Stick Time por la parte central de la cancha Whiskey Train entre ellos aparece Unexplained Gosson Moyo está cuarto junto a Freideon Fall cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park West por fuera Gosson Moyo contra los punteros se defiende en punta el cinco Whiskey Train y Gosson Moyo por la parte central de la cancha Unexplained trata de volver a la pelea dominando el cinco Whiskey Train, Gosson Moyo por fuera trata de buscarlo Whiskey Train está duro en punta Gosson Moyo para el segundo pero tarde ganó Whiskey Train con Sammy Camacho segundo para Gosson Moyo tercero Unexplained cuarto el Ejemplar Two Stick Time después el Ejemplar Whiskey Train último para Independent Worker